Hola, soy Ivonne Gutiérrez y hoy vamos a hablar de las reivindicaciones de lucha del campo mexicano. Como ustedes saben, las pasadas elecciones determinaron el retorno del PRIismo a nuestro Estado. Este partido duplicó su injerencia en la región y esto puede tener diferentes explicaciones. Alejandra del Moral, dirigente estatal del PRI, mencionó que el campo era un sector fundamental. Los campesinos son una fuerza importante y con arraigo a su partido. Esta caracterización tiene que ver con el paternalismo y el asistencialismo que ha promovido el PRI en otras gestiones, pero también tiene que ver con el abandono que profundizó la política de la cuarta transformación. De esta manera, queremos decir que ningún partido en ningún momento, bajo las elecciones democráticas burguesas, van a representar una salida para ningún sector de la población. Y que, por el contrario, hay una serie de líneas de lucha importantes para el sector campesino. Vamos a mencionar cuatro. Una es la colectivización y la tenencia de la tierra. El minifundio tiene también como resultado pequeña cosecha. Esta cosecha da para el autoconsumo y creemos que el trabajo colectivo y la tenencia colectiva de la tierra son un factor que puede cambiar las condiciones de productividad en el campo. Por otro lado, es importante también mencionar que las cuestiones o las problemáticas ejidales son parte de las dificultades que existen en el Estado y seguramente en el país. Y para ello es necesaria una actualización, es necesaria un reempadronamiento, ¿no? En donde se puedan reflejar quiénes son los poseedores de la tierra para la toma de decisiones respecto al uso de esta, ¿no? El acceso a insumos, por otra parte, también es un factor fundamental. El acceso fertilizante, a maquinaria, a semilla de calidad, ¿no? Son temas que evidentemente ayudan a mejorar la productividad del campo. Pero recordemos que tienen que ir ligados a formas de producción amigables con el ambiente adecuadas a las necesidades del cambio climático y no adecuadas a las necesidades de la agroindustria, ¿no? También el tema de la comercialización es un aspecto, ¿no? Que podría rematar la mejoría de las condiciones en el campo, ¿no? Sin embargo, la pequeña producción, la producción de autoconsumo es limitante. Como podrán ver, estas cuatro líneas son parte una de la otra, ¿no? Si mejora una, mejora la otra y si echamos a andar las cuatro a través de la organización campesina, seguramente mejorarán estas condiciones actuales bajo las cuales vive el campo, un campo abandonado que, me atrevo a decir, es uno de los sectores con mayor enojo, con mayor rezago y es ahí donde seguramente detonarán procesos sociales de cara a las elecciones de gobernador y también a las elecciones presidenciales, ¿no? Por lo tanto, no podemos dejar, es imposible que sean un sector de acarriados. Es importante que el sector campesino sea un parteaguas en la transformación de la política pública en el campo y en todas las demandas, porque así como tienen demandas de productividad, también tienes demandas de educación, de salud, de acceso a la vivienda y de acceso, evidentemente, a la tierra. Los invitamos a seguir la videocolumna todos los martes, a dejarnos sus dudas, sus comentarios y sus sugerencias. ¡Gracias!